¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy amigos y amigas se viene vídeo importante Porque muchos de vosotros me lo habéis dicho Pablo, perfectamente podrías hacer un vídeo De tu opinión final sobre Crystal Ward ¿Qué te parece esta temporada? Y bueno, ya he aprovechado el que ha salido para todo el mundo Para dar mi opinión y para hablar sobre Todo lo nuevo que ha entrado a Héroes 6 En esta temporada Crystal Ward Así que si te gusta este vídeo te invito a que dejes un like Te suscribas al canal totalmente gratis Y ya que estás, activa la campanita que es totalmente free Para que te lleguen las notificaciones de todos los vídeos Que vas subiendo al canal Así que dicho esto, ahora mismo en pantalla estaréis viendo Una partida en el mapa de Clubhouse Que encima ha sido reworkeado Mapa de Clubhouse, mapa de litoral Y mapa de banco han sido cambiados Y han entrado para esta temporada Crystal Ward Que eso es algo bastante positivo y bastante nice Porque han cambiado bastante Y han cambiado cosas sobre todo Bastante importantes, bueno, hablando un poquito Sobre cambios, ya que hablamos de rewards Ya que hablamos, pues bueno, de cambios En este caso de mapas, también vamos a hablar Sobre cambios de operadores En esta temporada Crystal Ward, gente Yo diría que realmente todos los cambios Han estado más para el bando atacante Que para el bando defensor Poquitas cosas han habido nuevas En el bando defensor en esta temporada Crystal Ward Hemos tenido este pequeño cambio a mute En la habilidad Pero realmente poquito más, ¿no? También hemos tenido, por supuesto Para todo el mundo La virtualización de élites Que eso es una auténtica locura Está en una versión entre comillas beta Vale, próximamente a lo mejor En esta temporada O ya en la siguiente Estará más avanzado Ya lo ha dicho el propio Ubisoft y demás Y como digo, pues eso Como una versión beta Que la verdad que eso Está bastante, bastante guapo Bueno, hablando como digo Sobre el tema de los reworks De cada personaje De cada tal Realmente todos los cambios Han estado en el bando atacante Diría yo Para esta temporada Crystal Ward Y sinceramente pues hemos tenido El cambio de Sledge Hemos tenido también El cambio de Ico Hemos tenido también El cambio de Twitch Y el cambio de Fuce En método del cambio de Sledge Como rework Realmente, bueno Lo puedes definir como un nerfeo Sin más Pero sí que es cierto Que el rework En este caso de Twitch De Fuce y de Ico Sí que son reworks Porque han cambiado la habilidad Han cambiado muchísimas cosas Del personaje Y estos tres operadores La verdad que han cambiado bastante Y a mejor Porque sinceramente Cada rework Que he mencionado Tanto de Twitch De Fuce y de Ico La verdad que está genial Y de hecho Esto es una cosa Que iba a decir en este vídeo Gente Amigos míos Que no han jugado A lo mejor en la anterior temporada O que llevan tiempo Sin jugar al R6 Han llegado a esta temporada Y me han dicho Pablo tío Siento el juego Como muchísimo más fresco Me gusta más, ¿no? Y realmente es lo que te aporta Esta temporada Esta temporada La verdad que te aporta Justo eso Porque Se sigue manteniendo la esencia De cada personaje De cada mapa Pero está como mejorado Está como mejor trabajado Es a lo que me refiero con esto Con el mapa Reworqueado de Clubhouse Con el tema de las rotaciones por fuera El mapa Reworqueado de litoral Con esa apertura en VIP Ese tipo de cosas El mapa de banco También con esa apertura En la zona de ascensor En la zona de abajo del tubo No sé Son pequeñas cosas Que tú dices Vale Mantiene la esencia Pero está mejorado ¿No? Entonces por tema de mapas Y por tema de operadores La verdad que está genial Diría que es Una de las mejores temporadas Por ese Por ese término como tal Porque es que nunca antes Habíamos tenido Tres reworks De mapa Aunque sean pequeños Pero nunca antes Habíamos tenido Tres reworks Y la verdad que están genial Sinceramente yo prefiero Estos pequeños Tres reworks Tres pequeños cambios De mapas Antes que meterme Un mapa Reworqueado Completamente Como Favela por ejemplo Y que no se juegue Absolutamente nada En ranked Porque sigue siendo Un mapa Bastante absurdo De jugar Entonces por tema de mapas Tema operadores La verdad que está genial Es una temporada impresionante Y es una temporada Muy buena Hablamos más sobre cosillas Que han metido Al juego Nuevos rangos Han cambiado un poquito El MMR Del juego en general Han cambiado Pues los puntos De clasificación Y ahora Es más fácil O en este caso Hay menos puntos En cada rango A lo que me refiero con esto Es más fácil Llegar a cada rango Porque por ejemplo Un platino 3 Si antes estaba Yo que se Te voy a poner un ejemplo En 3000 puntos Pues ahora está En 2700 O 2600 Ahora Cada rango Lo han rebajado 400-300 de MMR Porque han implementado Nuevos rangos En el juego Como en este caso Diamante 3 Y diamante 2 Ahora No solo Hay un diamante Como siempre Sino que hay 3 diamantes Hay diamante 3 Y diamante 2 La verdad Que está bastante Bastante bien Y te motiva Pues un poquito Más a conseguir Pues a lo mejor El rango Que nunca has conseguido Como en mi caso Por ejemplo Diamante Ahora diamante Diamante 3 Son 4100 puntos Que 4100 puntos Era platino 1 Stacked como tal Entonces Es como que Te motiva un poquito más Y eso Pues motiva a la gente A conseguir El rango Que nunca ha conseguido Más fácilmente Por así decirlo Así que la verdad Que eso Está bastante Bastante bien Pequenas cosas Que también ha metido En esta temporada Crystal War Por ejemplo El tema este Del sistema De puntos También De cuando matas A una persona Cuando la dejas Injur Ahora Cuando dejas Injur A una persona Tú eres el que Se lleva la kill A lo que me refiero Con esto Es que si va tu compañero Y te remata A una persona A una persona Que tú has dejado Injur Él no se va a llevar La kill Él se va a llevar Como una pequeña asistencia Se va a llevar Exactamente Diría Que son 75 puntos Aproximadamente Y tú Te vas a llevar Lo demás Tú te vas a llevar La kill completa Vale Que eso La verdad Que está bastante Bastante bien Y siempre nos Nos enfadábamos Nos cabreamos Pues cuando nos quitaban La kill Porque no nos subía A lo mejor en el contador O nos daban menos puntos Así que la verdad Que eso Está bastante Bastante Una cosa también Pequena Que no me ha terminado De gustar En esta temporada Crystal Guard Ha sido El tema de Cuando dejas a una persona Injur Los puntos De cuando dejas a una persona Injur Ya seas atacando Defensor Ya no te salgan O ya no te ven La oportunidad Mínimamente De poder activar Y desactivar Eso Como siempre ha estado Me explico Básicamente había antes Una opción en el juego Que te dejaba activar Y desactivar Los puntos del juego En general A lo que me refiero Con esto Es que había una opción Que si tú Querías desactivar No te salía Ningún punto De información De puntos Como tal Como es Como pasa En Proliga Como pasa En cualquier competición No hay Sistema De puntuaje Por así decirlo Pues antes había una opción Para activar Y desactivar Eso Ahora No la hay Ahora En este caso Para todo el mundo Cuando dejas Injur A una persona No sale Pues esa notificación De puntos De 75 puntos De que lo has dejado Injur Vale Entonces No te sale Básicamente es eso No te sale Y eso No lo puedes cambiar Y sinceramente Una pequeña crítica Para una persona Que no juegue competitivo O una persona Que no juegue en serio A este juego Permitidme que os diga Pero es que le suda la polla Que literalmente Eh Bueno No le salgan Le salgan los puntos O no Quiero decir Tipo ¿Por qué me tienes que quitar Los puntos a mí? Que simplemente Quiero jugar al juego ¿Sabes? No sé Tipo No voy a jugar competitivo No voy a jugar Nada del estilo Sin más Es algo que siempre Ha estado en el juego ¿Para qué me lo vas a quitar? Ponme una opción Que sea activar y desactivar Y la gente que quiera jugar Más en serio En este caso Pues Se lo desactive Como tal No Pero yo que quiero jugar De manera normal A este videojuego Pues me activo los puntos Sí Me activo los puntos ¿Juego con más información? Pues sí Pero En este caso Puedes activarte Si juegas blanket Esa opción O desactivártela Es lo que hay Sin más Entonces eso no lo he terminado De entender Por lo demás La verdad que todo bien Osa ¿Qué me parece Osa? Básicamente Estará saliendo ahora mismo Un video donde Doy mi opinión Doy mi punto de vista Que me parece el personaje Etcétera Etcétera Osa Un breve resumen Me parece un personaje Muy pero que muy guapo Es un personaje Muy entretenido Y es un personaje Que yo creo que va a llamar Muchísima la atención Tanto en competitivo Como en ranked Y pienso que se va a utilizar Bastante Sobre todo Para la gente Que juega de support ¿Vale? Entonces bueno Realmente ya Hay poquitas cosas ¿No? En resumen ha sido Todo esto Realmente pues bueno También han nerfeado Un poquito El AK Si nos ponemos ahora más Esto han nerfeado El AK de los rusos Han nerfeado El AK de I El AK de Fuce Le han quitado La SMG de Sledge Son cambios Son cambios bastante Bastante buenos Porque Sledge En ningún momento Necesitaba Esa SMG Como tal Entonces la verdad Que está bastante Bastante bien Sinceramente esta temporada Por tema cambios Reworks De personajes Mapas Estoy muy contento Y vuelvo a repetir Compañeros Que literalmente Llevan sin jugar A R6 Un año Han vuelto A esta temporada Y han dicho Hostia Es que es Un aire fresco Total Quiero decir Viene OSA Que es un operador Con el cual Puedes hacer un montón De cosas Viene Twitch Ultra cambiada Viene Fuce Ultra cambiado Viene IQ Ultra cambiada Y el juego Ha cambiado bastante Si que es cierto Que no es una temporada Por ejemplo Como Shadow Legacy Que cambia muchísimo Cambia Cambian las miras Cambian todo Literalmente cambian Toda la interfaz Del juego Meten a Sam Fisher En el juego No es como Shadow Legacy Vale Pero si que es cierto Que traen Bastantes cosas Nuevas Como en este caso Pues Early Works De mapas Que está muy bien Cambios En este caso Los personajes Que están muy Pero que muy bien En pequeñas cosas En este caso Como son La personalización De élites Que es una auténtica Lucura Y sinceramente Crystal Guard Me parece Un aire fresco Completamente Para A R6 En este momento Complicado Del juego Porque venimos De dos temporadas Bastante Bastante difíciles Que son North Star Y Crimson Haste Era la temporada No me acuerdo muy bien Del nombre Pero venimos de dos temporadas Bastante Bastante XD De contenido Bastante secas De contenido Y sinceramente Que venga una temporada Como North Star Con tanto cambio La verdad La verdad que es Un aire fresco Y creo que va a ser Una muy buena temporada Una temporada Muy pero que muy buena Tampoco Al nivel De Saddle Legacy De la temporada Esta De Outbreak No creo Pero Si que es cierto Que va a ser una temporada Bastante Bastante buena Dejadme vuestra opinión Abajo en los comentarios Like Suscripción Se agradece Muchísima gente Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao